Segunda semana de liga, primer desplazamiento, en este caso a Lebrija, primera salida fuera de casa, ¿cómo llega el equipo a esta segunda jornada? Bueno, pues después de haber pasado ese trámite, siempre la primera jornada en casa, de esa responsabilidad de que salga bien y de sacarlo adelante, la verdad que el equipo ha ganado en seguridad, autoestima y la afrontamos con esa positividad o ese optimismo de que si hacemos las cosas bien y competimos como tocan en este momento, bueno, pues sabemos que tienen muchas opciones de conseguir los tres puntos, ¿no? Sabemos que vamos a uno de los campos más complicados del subgrupo y a uno de los rivales que siempre, bueno, como locales son de los más fuertes. Tengo la experiencia por años anteriores en tercera división en este grupo 10, de enfrentarme tanto a Lebrijana como a Antoniano y bueno, son dos equipos que sobre todo como locales son muy difíciles de batir. ¿Cómo llega en el aspecto de los tocados? ¿Abelillo no ha entrado durante la semana al llegar al partido? Sí, pues Abelillo con casi total seguridad llegará al encuentro, es verdad que aún no ha trabajado con el grupo, pero ha sido más por precaución, por precaución nuestra, ya que bueno, que no queríamos arriesgar lo más mínimo y que bueno, y que eso todo en la sesión de hoy y de mañana sábado, pues bueno, llegue al menos para entrar en convocatoria y poder contar con él. En cuanto al resto, vuelve Adri, el resto ha tocado desde la próxima semana, Bello, Bruno, ¿cómo ha evolucionado durante esta semana? Bueno, pues tanto Bello como Bruno, incluso Oka que también terminó bastante, que fue uno de los cambios motivados por sobrecarga del otro día en Chapín, han evolucionado también favorablemente y están, bueno, me han tocado cada vez a mejor, Bruno totalmente recuperado sin ningún tipo de molestia, Bello también ha ido de menos a más durante toda la semana y Oka igual, así que bueno, la única baja a día de hoy es la de Padilla, que sigue con su recuperación, que ya ya hizo parte del trabajo en campo y es algo también importante para nosotros para tener también a ese jugador disponible lo antes posible. Recuperas una pieza que ha sido fundamental para los anteriores entrenadores como es Adri Rodríguez, ¿qué punto de importancia le das a su vuelta al equipo? Bueno, pues la que tienen todos, ¿no? Sabemos que cuanto más competitividad interna tengamos, pues mayor será el rendimiento, el desarrollo del rendimiento dentro del grupo y de cara a cada partido y es verdad que Adri es un jugador importante años anteriores, que lo va a ser este año, pero igual que otro, ¿no? Esa disponibilidad o esa posibilidad de tener dos jugadores por puesto nos la da en esa posición, tanto él como Curro, como incluso Oka, como incluso puede ser junior en un momento dado y el otro día lo hizo también durante un rato Bruno. Igual que nos puede dar soluciones en defensa, ¿no? Ya sabemos que Adri puede jugar en esas dos posiciones, tanto de central, por diestro o por izquierda y en el medio centro. Y bueno, es eso, es sumar para el equipo una pieza más, un jugador con bastante experiencia y calidad en su puesto y la verdad que bueno, para todos los ámbitos pues es algo positivo. Sobre el rival a la abrijana, ¿qué aspectos valorarías del equipo? Bueno, un equipo que compite muy bien como local, que sabe lo que juega en su campo, que vende muy caro los puntos, que está muy adaptado, como digo, a su terreno, que tiene las ideas muy claras, que tiene además un entrador que le imprime mucho carácter y mucha personalidad a su conjunto y que bueno, y que sobre todo ante nosotros pues ya saben que bueno, que tienen que dar el máximo y que van a tenerse también esta desmotivación que ya incluso en la previa o en el postpartido después de los barrios pues ya han comentado, ¿no? Que para ellos esto va a ser una final y bueno, tenemos que también contar con ese extra de esta semana. ¿En qué aspectos has incidido especialmente durante la semana de trabajo en relación al primer partido de Liga? Bueno, sobre todo que seamos nosotros mismos, que vayamos teniendo más regularidad en los buenos momentos que tuvimos el otro día en Chapín, aunque es verdad que nos costó adaptarnos o entrar en el partido, también tuvimos momentos muy buenos y que esos tiempos pueden ser alguien durante los 90 minutos para tener mayor regularidad y tener mayor presencia en campo rival y luego bueno, la cuestión de adaptarnos a posiblemente a mayores acciones de ataque directo, mayores acciones de disputa, de segunda jugada, de jugar en menor espacio, en toma de decisiones más rápidas, ejecuciones más rápidas también y también con sentido y bueno, adaptarnos a todo eso, ¿no? Que lo que más te preocupa quizás del próximo partido es la superficie, quizás ese tipo de aspectos, ¿no? Que el equipo entre muy metido en el partido, ¿no? Sí, lo único que nos puede preocupar es eso, nosotros confiamos en lo nuestro, la capacidad de adaptación que tengamos tanto al rival como al terreno, que también estamos entrando en el cipo artificial en la mayoría de las ocasiones y eso no nos preocupa, sino que bueno, que entremos con la intensidad y la agresividad deportiva máxima posible para bueno, para saber que ellos también lo van a hacer y así al menos pues igual hay la fuerza y que después, bueno, que después pues el talento, la calidad que podamos aportar pues supera la del rival.